Comprobar la ejecución. Evidentemente, no se puede comprobar toda la ejecución, no se puede comprobar todos los ladrillos que se están colocando, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, cuando hablamos de controlar, hablamos de un control estadístico, ¿no? O sea, ver si está aplomado, no sé si se dice ahí aplomado, nivelado, un tablice de ladrillo, por ejemplo, uno o tres en toda la obra. No hace falta probar todo, porque si no, nos quedamos a vivir ahí, si controlamos todo, ¿no? Pero bueno, hay unas consignas. Oye, este encuentro lo vamos a resolver de esta forma. Está aquí el detalle constructivo del proyecto, o no está, o lo vamos a adaptar. Todo eso, y dicen, me encantaría tener esa figura que tenéis vosotros. Y yo le decía, ojalá te escucharan todos los españoles, porque hay ocasiones que parece que sobramos. Dicen, el aparejador aquí no hace nada, el constructor construye y el arquitecto en obra no hace nada, pero por lo menos no hizo el proyecto. O sea, yo no sé qué pinta aquí, estoy pagando para nada. Y aquí mucha gente tiene esa sensación. Y yo diciendo, ojalá, pues me voy para Chile, ¿no? Claro. A ver, justo, justo, mira, José, acabas de hacerme el recuerdo. Tenemos acá un nuevo invitado. Está acá Jaime Guzmán Delgado, el BIM Manager Chile. Nuestro buen amigo, lo damos paso. Jaime, querido, muy buenas noches, ¿cómo te va? No, muy bien, ¿cómo estás? Vamos a organizar esto un poquito más. No se te escucha, querido Jaime. Ups. No te tengo en el audio. A ver, verifica. A ver, perdón. Así nos va comentando también un poco de cómo es la situación allá en Chile. ¿No se le miraba más hablado de Chile? Sí, sí. A ver, acá tenemos un comentario mientras. Dice Freddy, eso depende principalmente del costo total del proyecto. Tienes razón, Freddy, pero creo que en todo proyecto, yo personalmente creo que en todo proyecto, deberíamos de contemplar la figura del supervisor, ¿verdad? De obra mínimamente. Mínimamente debería, sea este un proyecto privado, pero mínimamente debería de contemplarse ahí un apartado para este supervisor o para este especialista como tal. Ya en temas, por ejemplo, si contratar o no un fiscal de obra, bueno, eso de repente podría ser variable en un proyecto privado, ¿no? A ver, tenemos acá, a ver, otro comentario. Querido Jaime, no te escuchamos todavía, a ver. Tenemos acá también a Shorty. Shorty nos dice, al parecer, mucho control y pasado un tiempo aparecen filtraciones, muros colapsados, etcétera. Tienes razón, querido José, acá. Bueno, lamentablemente tienes razón. Sí, es verdad, es verdad. Aló, 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 aló. Hola, Jaime. Ahí sí. Excelente. Ahora sí. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenísimo. Estamos viendo este tema, querido Jaime, que, bueno, generalmente se cree que hay mucho control, ¿verdad? Aparentemente, pero después de un tiempo, sí, hay muchos problemas de obra, filtraciones. Entonces, a ver, ¿qué haríamos en este caso? ¿Cuál sería la solución o cuál sería el problema de estas causas? Me estoy incorporando recién. ¿Cuál es el problema en sitio? Ahora mismo comentamos, querido Jaime, un momentito. A ver, José, ¿qué opinas? A ver. Bueno, mira, claro, a ver, evidentemente nunca se puede controlar todo al 100%. Bien. El tema que digo yo, o que dicen ustedes de la supervisión de obra, o yo del, bueno, del director de ejecución, es, no es porque la empresa constructora quiera hacerlo mal o quiera ahorrarse un dinero y abaratar o algo así. Es porque los técnicos tenemos un conocimiento técnico que en muchas ocasiones la empresa no tiene. Pero igual que una empresa constructora tiene muchísimos conocimientos que yo, por ejemplo, no tengo, ¿vale? O sea, la riqueza está en sumar. Siempre que sumemos, siempre lo vamos a aportar. Un constructor, o si es una constructora grande que tiene sus técnicos y tiene esa rama técnica, pues genial. Pero hay muchas empresas constructoras que no la tienen, por lo menos aquí en España y por lo menos aquí en mi zona. Que hay veces que son dos hermanos albañiles que llevan haciendo estructuras toda la vida. Está muy bien, trabaja muy bien, pero, por ejemplo, ellos no saben lo que es un puente térmico. O lo saben, pero no saben resolverlo. O no conocen este material que apareció hace diez años y se comercializó hace cinco y si no usan un aislamiento térmico, hace un montón de tiempo. Nosotros somos los que nos tenemos que estar siempre actualizando y todo eso. Una vez que nos actualicemos nosotros, irá llegando a la obra, nosotros podemos ir explicando, comentando, oye, mira esto que funciona bien, a ver qué resultado te da, se prueba en obra, cómo se instala, si es difícil, porque hay veces que fabrican cosas imposibles. Que dices, tengo un producto milagroso, y dices, vale, ¿y cómo colocas esto en obra? No se puede, no tienes por dónde aguantar lo que sea, ¿no? El tema es eso, siempre que se sume, siempre va a ser más difícil que aparezcan problemas de filtraciones, problemas de muros colapsados y todo eso. A ver, un muro colapsado, así a bote pronto, el error sería de cálculo, ¿vale? De cálculo o de geotérico, de estudio del terreno, ¿vale? Si es colapso porque no pusieron armadura en el muro de hormigón armado, que ya dejaría de ser armado, claro, es un error de ejecución de la empresa constructora, y fallo mío por no supervisarlo. Sí, sí, dije, no, no voy por lograr, ¿vale? Pero la idea es eso, o sea, tenemos que juntarnos todos para conseguir un objetivo. No somos rivales, ni enemigos, ni nada de eso, ¿eh? Aquí tenemos que tirar todos de la misma cuerda para el mismo sitio. No es que tenga razón este, que no la tengo yo, este viene a supervisar mi trabajo porque se cree que le quiero robar. No, no, no se trata de eso. Es obvio, pero yo sé por qué lo digo, ¿vale? Porque hay mucha gente que es así. Y yo nunca me peleo con los constructores. Bueno, no me peleo con nadie, pero son compañeros míos de trabajo. O sea, yo trabajé en empresa constructora muchos años, siete años. No soy tan viejo, pero ahora llevo ocho con esta labor de ejecución, ¿no? De director de ejecución. Pero yo trabajé en empresa constructora como jefe de obra. Y tenía al lado mío aparejadores y arquitectos y ahora yo estoy en ese lado y tengo empresas constructoras de otro lado. Pero digo a mi lado, no enfrente, a mi lado. Al final del objetivo es que el promotor que paga, que tenga eso que paga en las mejores condiciones posibles. Fallos tenemos todos, pero cuanto más nos juntemos para conseguir ese objetivo, menos fallos habrá. Y hasta aquí mi discurso político. Bueno, yo creo, José, que has tocado, bueno, has dado el clavo cuando has mencionado de que, bueno, cada uno va viendo la manera de actualizarse y capacitarse. Y también ahí pongo la figura de lo que nos había comentado Freddy por el costo. No sé si ha pasado allá, querido José, Jaime, también me comentarás. Acá hay empresas constructoras o hay propietarios, ¿verdad?, que se van al costo. Pero exageradamente se van al costo olvidándose de la calidad. O sea, son precios de repente muy al margen, pero que necesariamente tienen que cumplir con un accidente o con ciertas características o requisitos, ¿verdad? Y lo que hacen es contratar a esa persona que acaba de salir de la universidad, que recién está empezando sus primeros pasos, que por supuesto aún le faltan herramientas, aún le faltan conocimientos para poder abordar proyectos de la magnitud que sea, ¿verdad? Pero lo peor de todo es que lo ponen al frente y, bueno, hazte cargo. Yo creo que también ahí es uno de los principales factores para que justamente se cometan este tipo de errores, esos tipos de problemas, no necesariamente en ese momento, sino también a futuro. Me parece que dicen el clavo con eso. Jaime, ¿qué opinas tú? Vito, yo lo he estado escuchando y creo que, bueno, yo lo he repetido hace mucho tiempo. Tenemos el tema de lo que comenta José, el tema de la experiencia, siempre. Lamentablemente vamos a caer siempre en el tema de la experiencia. Nosotros construimos en el programa BIM lo que no se hacía colaborativamente en AutoCAD. Trabajamos de manera muy separada en AutoCAD, que se promovió mucho tiempo el tema en AutoCAD y no era colaborativo. Trabajamos todos por separado. Alguien dijo, alguien dijo y le mandó su varita mágica, no, esto es colaborativo, trabajamos independientes, trabajamos todos por separado. Y tú me entregás y alguien se lo coló la maravillosa idea, pero que podíamos trabajar de forma colaborativa. Y que podíamos cosas, no colaborativa en ese tiempo, sino que únicamente trabajar de manera que nos daba una representación gráfica de lo que podríamos optimizar en dibujo, con plano y todo eso. Sí, sí, sí. ¿A qué es lo que digo con esto? Que de acuerdo, y después salen profesionales, que también es otro, mira, tremendo salto que me voy a mandar. El tema de las licitaciones públicas. Se exige a ciertos profesionales que tengan los metros cuadrados suficientes para desarrollar un tipo de proyecto. Y todo eso hay que analizarlo. Hay de por medio. Jaime, quiero hacerte una consulta particular, como ya estábamos tratando acá un poco la figura. Aquí en Bolivia tenemos al residente de obra y que dependiendo del tipo de magnitud, llega a ser un director de obra. ¿Ok? Como encargado por parte de la empresa constructora. Quisiera que nos comentes cómo es en Chile esta figura. ¿Cómo se lo llama? Sí, en Chile se le llama administrador de obra. ¿Administrador de obra? Sí. Porque de ahí para arriba se le llama un administrador de contrato y el administrador de contrato tiene hitos, que le llaman acá en Chile. Jaime, excelente. Tenemos entonces al administrador de obra, que para nosotros es un director de obra, y que para José es un... ¿José? Bueno, eso dentro de la empresa constructora sería jefe de obra. El jefe de obra. Por parte de la entidad contratante, ahora tenemos principalmente al supervisor de obra, ¿verdad? Que está en una escala paralela al director de obra, y por encima tenemos al fiscal de obra, por parte de la entidad contratante. ¿Cómo es en el caso de Chile? En Chile, tenemos al mandante, tenemos un poco más abajo que el mandante, se subdivide en una oficina técnica como hito. Dentro de la obra y dentro de su gama de oficina técnica, dentro del mismo departamento. Llámese Servicio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, de ahí un poco más abajo, sigue lo que es... Estamos hablando de administrador de contrato, hito, mandante, y de ahí para abajo, lo que es constructora, que se tira para un lado, al lado izquierdo o derecho, y se subdivide como organigrama. ¿Ves? Entonces, siempre en obra, la constructora, la que va a construir ese edificio, esa edificación, tiene obviamente al dueño de la empresa, que es el que se adjudica al proyecto, y de ahí tiene un administrador de obra. Jefe, 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 como para aclarar la idea, tenemos el mandante, el mandante que es el contratante, ¿verdad? Claro, se subdivide en muchas ramas. Ya, el mandante contrata directamente a la empresa constructora, o hay alguien que se encarga de controlar eso. Sí, no es que contrate, va en base a una licitación pública, porque es un organismo público, que es el dinero de todo el país, en base a impuestos, en base a... A ver, acá tenemos una pregunta de Freddy, nos dice, una vez me tocó un proyecto de un edificio, donde el propietario quería ser el residente de obra. No, no, no. Dijo que eso, para ver si murió. No, no, no. Dijo que eso, para ver si murió. Estaba torcido el arquitecto, sobraba. No, no, es imposible. ¿Qué tal, José? ¿Alguna vez les ha pasado algo parecido? No, no, esto es... Es imposible, porque se basa en temas de licitación y en temas de currículum y perfiles de acuerdo a otras obras donde haya trabajado. No, pero me imagino que este es un proyecto privado, ¿no? Claro, privado. Donde el niño quería ser el residente, entonces... No. Podría darse la figura, pero ¿qué opinan a ver a esta situación? ¿Cómo te fue, Freddy? ¿Cómo te fue, Freddy, con eso? A ver, coméntanos, pero a ver. José, ¿qué crees tú sobre esto? Aquí en España no puedo hacerlo porque necesito la titulación. O sea, no hay más. Te digo más. Te digo más. Yo, por ejemplo, soy el director de ejecución. Bueno, fui el director de ejecución de una obra que el propietario era el hermano de una compañera mía aparejadora. Lo que pasa es que no ejercía. No estaba colegiado y no podía ejercer. Pero, claro, ella dice, hombre, yo voy a visitar la obra de mi hermano y aconsejarle todo, pero necesitamos una persona que firme, que tenga un seguro y todo eso. Y entonces, por supuesto, es una muy buena amiga y se lo hice yo. O sea, yo le hice la casa de su hermano. El hermano no puede decir, la aparejadora de esta casa fue mi hermana. Pues, porque no lo puede. Es que, claro, es que allá en España está bien, bien reglado, ¿no? O sea, si tú no tienes la licencia, por ejemplo, o tu matrícula, no sé, para que ejerzas esa profesión, por más privada que sea, ¿verdad? No lo puedes hacer, ¿verdad? O sea, sí o sí debes estar. Incluso teniendo la vinculación. O sea, necesitas estar colegiado, pagar seguro y pagar todo. Claro, 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 correcto. Sí, claro. Es lo que decía acá, ¿no? En Bolivia, no sé cómo es en Chile, Jaime, pero en Bolivia, creo que hace falta que se dé esa reglamentación. O sea, que realmente ingenieros y arquitectos registrados con título, con matrícula, como corresponde, ejerzan esos servicios, esas ocupaciones dentro de un proyecto. Es que te voy a poner una situación súper simple. Tú compras o arriendas una casa y tenemos una limitación cuando tú entras a tu casa, a pesar de que sea tu casa o la estás arrendando, que le decimos acá. Yo no puedo excavar o puedo hacer un hoyo dentro de la calle que está al frente mío, de mi casa, afuera. Te estoy colocando en ejercicio súper simple que siempre se lo digo a mucha gente. Tengo que pedir permiso a la municipalidad, tengo que pedir permiso a la alcaldía, no sé cómo le llaman en otro lado. Pedir permiso. Yo no puedo o generar un segundo piso a mi casa donde estoy o que a pesar de que la haya comprado, tengo que pedir permisos. Permiso de edificación, pedir permiso, reingeniería, rediseño, situarme en otro lado. Pasa por muchos temas. O sea, no es un tema que a mí se me dé la gana. Tengo que cumplir ciertas normativas de acuerdo a la situación. Entonces, entonces es lo mismo acá. Yo necesito un profesional que compete, no importando la cosa. Esto no es un tema de colegiatura, de nada. O sea, tenemos que cumplir ciertos pasos, paso a paso, normativas, y eso es lo que sucede. Y analizar también la licitación. O sea, del proyecto donde queremos adjudicarnos o queremos competirnos. va por ahí, va por ahí. Sí, totalmente. Y el administrador de obra también tiene que tener esa experiencia de cuánta gente ha manejado in situ un terreno. O sea, yo he manejado hasta, por decir un, o sea, no yo, por decir un caso, 30 personas. Pero un administrador de obra que ha manejado 300 personas es muy diferente al de que ha manejado 30. Claro, totalmente. Así es, querido Jaime. Bien, bien, señores, miren, ya como si nada ha pasado una hora seis. José, querido, bueno. Yo llegué muy tarde, sorry, sorry, diez mil, disculpas. No te preocupes, Jaime, querido. Bien, este, a ver, bueno, hablemos un poquito de lo que viene en el congreso, señores, justamente ese tema, este tipo de temas es lo que se va a tocar en este primer congreso de directores de obra. Como verán, hay mucho por hablar desde conocimientos básicos, criterios, roca que debes de conocer para sacar adelante un proyecto de manera óptima, conocer tal vez el tema de planning, el de costes, pero también hablar un poco de la innovación, ¿no? Porque yo creo que todas estas herramientas que están apareciendo, como el BIN, como el LIN, como el Basic House y varias cosas que están, digamos, en tendencia ahora mismo, están creadas o han nacido justamente para que llevemos de mejor manera, ¿verdad?, nuestros proyectos edificatorios, ¿no? Entonces, va a ser un bloque importante, tenemos temáticas que estamos preparando con expertos que nos van a facilitar ese uso, esa aplicación en sus mayores secretos, ¿no? Y no tengan miedo, no tengan miedo, no es BIN un arma de anticorrupción, para los corruptos se los digo, por si acaso, tengan mucho cuidado, ahí nos arreglaré, con que se rasguen con una pisa o alguna cosa, no sé. Excelente, excelente, bien señores, bueno, nos despedimos, perdón, nos hemos pasado con la hora, muchas gracias a todos los presentes por estar acá, por haber comentado, dar lugar a esta conversación, querido Jaime, por favor, a ver, tus palabras antes de despedirnos. Que nos inviten una cerveza donde quieran. Vamos a estar ahí, ¿no? Con un vasito de agua acá. Eso, eso, salud, salud. Salud. Querido José, muchas gracias por tu tiempo, un esfuerzo tremendo el que has hecho por acompañarnos ahora, para ti ya son más de la una, ¿verdad? Una de la durada. Sí, yo estoy abierta ya. Ya estás abierta, tienes razón. Uy, le mando a todos, un gran abrazo a todos los viejitos que están en mi obra donde estoy trabajando, a todos los viejitos que están excelentes, los viejos, se sacan la cresta todo el día, estamos viendo un tema de un recinto hospitalario más chiquitito, no hay mucho, pero ahí estamos apoyándolo para que mejoren y cosas donde yo estaba y ahora también. Un gran abrazo a la oficina técnica, salud, servicio, salud, magallanes, puntarenas, casa limitada, a todos ahí, a los chicos, mañana me tengo que rascar para encima con un cuchillo. Bueno, José, por favor, tus últimas palabras antes de despedirnos y bueno, ya estamos por cumplida la sesión. Yo quería felicitar por toda esta iniciativa que estás llevando a cabo y bueno, por mi parte nos vemos de aquí a una semana, yo tengo una charla pendiente, también en directo, preguntas y os animo a que asistáis. podemos dar a ver un pequeño spoiler, querido José, de qué nos vas a hablar hoy en esta charla. A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a ver. Yo lo que quiero es aportar valor, quiero enseñar cómo aportar valor a nuestro cliente, a nuestros propietarios, a nuestros técnicos para que puedan realizar, ejecutar editaciones consiguiendo un importante ahorro de energía y consiguiendo un confort excepcional y bueno, para eso nosotros, bueno, yo suelo emplear, me gusta emplear el método del estándar Passive House. De hecho, te puedo enseñar, Omar, un regalo que me hizo un cliente que no me suelen hacer regalos los clientes. Vamos a ver, todo es verdad. Pero, oye, yo tengo una mesa de casualidad, o sea, lo traje ahora a la mañana. Ah, spoiler señores, spoiler, un tema a tratarse en el primer congreso de directores de obra. ¿Qué es el Passive House, señores? Así que, atentos a la charla de nuestro líder de Passive House. Vamos a tratar de ubicar a David Huerco, yo lo voy a mandar un mensaje, hoy tiene que estar acá por David. Buenísimo, gracias. Y que ojalá regale unos cinco libros del limano. A ver, a ver, vamos a ver, querido Jaime. Genial, señores, pues, muchas gracias a todos, Shory, Hernán, a Freddy, bueno, a todos los que han estado presentes, les agradezco por su tiempo, ha sido algo bastante rápido, lo hemos planificado esta misma tarde, así que quiero agradecerles a todos por estar presentes, Jaime, mi querido, muchas gracias, José, te agradezco realmente enorme, feliz viernes, que empieza tu fin de semana, y pues, a todos los esperamos. Mañana, 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 mañana. Que se van a desarrollar el día tres, cuatro, y cinco de marzo. Señores, el registro es totalmente gratuito, los esperamos ahí, muchas gracias a todos, y hasta la próxima. Adiós chicos, gracias, José, adiós, adiós. Adiós.